¿A poco Rosy era la de un Dj? Ah si me gusta Juntas juntas, ese es de los dos Ya quedamos Ese tambien me gusta Ese tambien es de los dos Dejada no se le dice que no ¿Qué? ¿Estás grabando? Mi teatro está rindo en el dedo Állale mamá, állale Esa es mi tía ¿Puedes ver el resumen luego? Que los reparta Que los reparta Que los reparta Es que es la madrina del niño dios Ahí ponlo para que te guardes Ahí todo Ya nos dieron ver Yo si quiero ver los regales No lo pueden levantar Me dan un seguido ¿Este quien te lo dio? Me dan un seguido ¿Este quien te lo dio? Me dan un seguido Te amo en la zona Te amo en la zona Es de encargo mi producción por favor Papá rey Ay no tiene psicosis Mira Este tienes que esperar que venga Mariana Si este lo ponga Tiene algo como tiene otra cosa ahí Para pelo Para Mira Como que son unas indirectas Como que te están diciendo algo Mira deja yo abrace porque no ha llegado Mariana ¿Este es de mía? ¿Este es de mía? ¿Este es de mía? ¿Este es de mía? El papá rey ¿Te es de mía? ¿Se quito mía? Ok no pueden pasar ya los tamales Ya están sirviendo Pero también eso es como mi talla Si Ay no porque este pantalón Se lo pueden compartir ¿Se lo podemos compartir? Que se lo puede Ya se pone ahí con los tablones ¿Este es de mía? Bueno yo voy a abrir a este Yo tengo mi madrina y mi padrina porque a mi nada me lo dio mi madrina ya ábrelo pero nosotros decimos me late tu actitud todas tus actitudes y él dibujó las cositas ay esta no la tengo ya la vas a tener creo que es la 182 ya y tiene para no compartir vato todos son míos yo lo comparto como que me la rayó en ingres chino chino ay que bonito si nos gusta en nuestro clóset y ya estamos haciendo lo mismo ay esto de ser uno mismo a veces no me costará muy bien y una servilleta por si no podías con emoción por si no podías con emoción agarra mucho huele papá rey tu me das mucho miedo este a este no pero es que este rocí dijo que la esperara a este me lo dios a mary pues ya lo puedes abrir ya está la muñe está pobre ya 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 ya lo puedes abrir adiós adiós para ponerla en la computadora que se caliente que se caliente ay yo sí quería uno de estos y carlos me dijo para qué si estás ahí en tu casa que te valga que te valga pero pues ya ve cómo es el bato a ver pues o sea de cuenta que tú lo conectas a la compu y lo ya puedes tener ahí o sea me puedes estar haciendo loca como siempre y luego lo tapo a mí también necesitan esas ay no lo compartimos no digo a la que lo regaló a la que te crea ay Ana ay usted cumpleaños con la secar sí sí todo el año y lo conectas a la UCB y directamente a la computadora ya que lo abra que lo abra ay 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 y que no 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 eh eh conexión el celular el celular el celular el celular está volviendo a otro lado mi celular mi celular mi celular mi celular si está en play de hecho está grabando las lasas de la de hecho no me sale de papirón que tenía que grabar la vecina que está ahí arriba que la tarde me viene Rosyla llego Rosy eh qué pasó qué pasó qué pasó que no era Rosy la DJ no lo voy a quitar el de este porque hasta aquí está bien bonito a ver voltea no te pases está chido ya muy bien si va a estar obviamente en la sala de mi casa María pues ¿qué es tuyo? ¿qué es tuyo? ¿este es mío? ay María ¿cuál es el de la Silvia? ¿este quién me lo trajo? ¿que ahí vienen los nombres a la Silvia? ¿este no trae nombre? no los rosas que la verdad me van tanto ¿este es tuyo? ¿este es mío? yo no lo puedo sacar porque son calzones ay no lo puedo sacar porque son calzones sí cángase no le guste no se puede ver ¿qué es el de este? son calzones aquí dice son calzones alto peligro no dar a mí me gusta mucho eso a ver mía estoy sordiando a mí también pero si yo no lo he hecho ¿ya? Rosy no sé no leyó la etiqueta y ya lo abrió ¿ya lo abrió? ¿pero era de ella? sí pero yo sí leí la etiqueta y te esperé pero ella no 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 ni se sorprendió Rosy por si no sabían te amo hermosa Ana y mi hermana favorita por siempre pero siempre se los siglos amén 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 dime que sí ay para la escuela de mexicana de mexicana ay dos mil pesos ay me he echado ahí dos mil pesos aquí me echó dos mil pesos sí sí nada más dos pesos allá mira vete a jugar allá con Lila ay no apláudanme apláudanme bravo bravo reprobé español reprobé español te quiero mucho mía disfruta tu regalo y no olvides siempre de ser feliz ser feliz ser feliz dile a tu cara que tiene que ser feliz conectalo ay ese sí que lo sabrán ya que lo sabrán que lo sabrán lo que te peina es que yo siento que lo sabrán perdón a Teri pura vía tranquillo este también me gusta a mí ay es que me iba a dar no veo más legal ese también me gusta es que por eso compartimos regalos ay también me gusta ay no te gusta me paraba ¿qué es? 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 Danita va a tomar una foto pues ya mía cuando se saque el tamal de la boca Lesslie Rossi Lesslie Rossi ya sigo yo sigo yo que lo hará ah se está firmado mira dice que lo hará es una de Mariana ¿verdad? dice de tu prima Mariana que te quiere mucho con mucho cariño para Ana que eres la más hermosa de toda la familia de todos los García por los siglos de los siglos santos amén firmado por el Papa Juan Pablo a Juan Pablo a este la voló ella fue y me consiguió a Juan Pablo y soporte a ver si me consiguen la forma de él y soporte ay a ver ay no te pases no te pases le andan haciendo competencia Monse tú lo hiciste ah bueno no no es competencia entonces a Dayana pero ella también te regaló el a Dayana ayer dígate ayer que llegué en la noche llora llora si no no ay sí pero a mí déjame el Papa llorar con mi mamá no ayer que llegué en la noche ¿de dónde venía? andabas peda andabas peda eso sí es cierto comadre no venía de la escuela pero no es una de comprarte tus de comprarte tus de la escuela no espérame comadre voy a comprar para hacerme unas fotos que ahorita te las enseño me quedó muy bien ¿te las enseñaste a mi vida? otra vez se las enseñan la idea ¿ok? ¿se le olvidó de dónde fue? ¿se le olvidó de dónde fue? ¿se le olvidó de enseñar? llegué ahorita te las enseño ayer ahorita te las enseño llegué ¡hacenet! no me estás poniendo atención ¿pa' qué preguntas? ¿pa' qué preguntas que no me estás poniendo atención? pues no lo enseñaste pero no sé si me pudo el celular no te voy a explicar que me acordé porque llegué y nunca había visto un colibrí en la noche ya era tarde ya estaba oscuro y era uno así como el que tengo no venía de la escuela no fui a comprar los dulces con las bolsitas de ahorita ¿tú quieres que te acuerdas porque estás? no déjame decirte que no lastima si te aportes te lo puedo conseguir lo voy a pensar ¿eh? yo también quiero tantita para tomarme la pasilla de esa de manzana y me puse a llorar ¿por qué Ana Silvia? ¡ay! ya tengo toda la historia ¿me pones atención? ya había visto un colibrí en el día ¿de la noche? ¿de la noche? ¿por qué? no pero a mí los colibrí me recuerdan a mi papá entonces yo ¿por qué los colibrí eran en la noche volando? ¡ay! ya sé si nunca lo he visto nunca lo he visto nunca lo he visto nunca lo he visto ¡eh! ¡podrino! ¿eh! ¿si tú te voy a poner con tu corazoncito? a ver no, 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 no eso de quien es tuya es a mí no, no quítamelo no, mi tía Rosa también ¿pero dónde hizo colibrí? estoy esperando a que me pausé ahí ¿ya? ¿ya pongo pausa el video? ok gracias 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 gracias